Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, muy pero muy buenos días Ya llegamos, oiga, ya estamos aquí Vamos, claro, hasta las seis Como siempre, llevándole nuestra música puramente mexicana Y claro, sobre todo, el mensaje de la salud Como siempre, les saludamos a través de nuestra red de emisoras A través de XCG, la ranchera de Monterrey Transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México Con cien mil watts de potencia efectivos en el aire A través del catorce cincuenta del cuadrante De estos días, transmitiendo desde Chicago, Illinois A través de nuestras redes sociales Les saludamos, oiga, les decimos buenos días a través de YouTube En YouTube, ahí estamos todos los días Para que usted nos visite, escuche los programas de Laboratorios Mayo Así es que suscríbase y hágale clic a la campanita Para que más gente, pues, siga escuchando este programa Es muy pero muy importante que lo haga Para así llegar a más personas En este medio que es Cibernetico del YouTube Bueno, pues, ¿quién les habla? Y les saluda a su servidor Pablo Carrió les dice, oiga, muy pero muy buenos días Ojalá que nos acompañen Vamos claro Hasta las seis de la mañana ¡Nos iniciamos! Que tristeza yo traigo en el alma Por la ausencia de aquella mujer Y mi triste recuerdo me queda Al saber que no la voy a ver Yo la amaba con todo el cariño No sé cómo me vino a dejar Y por eso ahora sufro la ausencia No sé cómo la voy a olvidar Cuando era reina de mi vida Qué alegría existía entre los dos Pero ahora que se ha marchado Qué tristeza hay en mi corazón Yo la amaba con todo el cariño No sé cómo me vino a dejar No sé cómo me vino a dejar Y por eso ahora sufro la ausencia No sé cómo la voy a olvidar Cuando era reina de mi vida Qué alegría existía entre los dos Pero ahora que se ha marchado Qué tristeza hay en mi corazón Muy bien, ahí tienen a quienes fueron Es innovación norteña La canción es tristeza en el alma Oiga, les saludamos, les decimos buenos días Son ya cuatro y cuatro minutos y medio La hora exacta Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Ofrecen el jugo 100% natural de aloe vera Mejor conocido como sábila Existen muchos motivos por el cual usted debe de tomar En su dieta diaria el jugo de aloe vera Y ahora se lo ofrecemos en Laboratorios Mayo Le diré alguna de las razones más importantes El por qué usted debe de tomarlo Y ayudará a adelgazar si se toma antes de iniciar Una dieta de adelgazamiento Ayuda a eliminar las sustancias tóxicas acumuladas en el organismo Debido a malas digestiones El jugo de aloe vera previene el extreimiento Y ayuda a la movilidad del intestino Y esto a su vez hace que vayamos regularmente al baño El jugo de aloe vera o sábila tiene efectos desinflamatorios Y hay muchas enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 Síndrome de colon irritable Enfermedades cardiovasculares Artritis y quemaduras O sea que al tomar el jugo de aloe vera Lo hará sentir más limpio internamente Como cuando usted disfruta de un buen baño Además el jugo de aloe vera viene rebosado con clorofila Que ya mezclados Le ayudarán a enriquecer sus glóbulos rojos Y estimula la cicatrización que evita la colonización bacteriana Tiene efectos desodorantes en la boca como en la piel Y le purifica la sangre Son muchos los beneficios que obtendrá Si toma el jugo de aloe vera o sábila de Laboratorios Mayo El jugo de aloe vera lo recibe en una presentación de un frasco de 32 onzas Y se pide a Laboratorios Mayo de México Marcando el 01-800-0265-789 01-800-0265-789 En los Estados Unidos Puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si hace su compra por internet Visitándonos el mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Pida el día de hoy El jugo 100% natural de aloe vera O sábila con clorofila Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Baja California Nací en los algodonales Nací en los algodonales Paco No me contestaste Fui a buscarte Ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Voy a ver esa tierra provinciana Es hermosa ciudad de Aguascalientes Ahora los laboratorios mayores de los estrellas California ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo Y estamos hablando de Omega 3 Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos Para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial por ser tan importante Para su salud y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso antiinflamatorio Funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día Especialmente en las personas de la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide Hablándonos al 1-800-545-099-99 1-800-545-099-99 En la República Mexicana se pide hablándonos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 O bien visitándonos en nuestra página de internet MayoLabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo Es elaborado del mejor aceite que se extrae De los peces de aguas profundas Como la sardina, salmón y bacalao Y las reciben en una presentación de dos frascos De 60 cápsulas cada uno de mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos Más el envío Háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo Háblenos al 1-800-545-099-99 1-800-545-099-99 En la República Mexicana puede llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Omega 3 de Laboratorios Mayo Lo recibe bajo el sello de garantía Del Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Baja California Sur Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme herida Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y un té se resina Resinación, mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos El que sufre de hemorroides sabe lo que es el sufrimiento Si está parado le molestan Si está sentado le incomodan Y llega el momento de la desesperación Y de recurrir a hemorocín El ungüento hemorroidal Que calma el dolor y reduce la inflamación Y produce alivio desde la primera aplicación Hay personas más propensas que otras A sufrir de hemorroides Que cuando se inflaman producen una terrible comezón Inflamación de los tejidos hemorroidales Que si se sienta mejor se levanta Porque las molestias y el dolor Se vuelven insoportables Por lo delicado de la parte afectada Si nos habla al 1-800-545-0999 Y nos pide hemorocín para el alivio de la hemorroides Le mandaremos dos tubos por el precio De 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío No pierda tiempo Porque la hemorroides está donde manos duele Pida hoy mismo el ungüento hemorocín Y póngale fin a la comezón Y a la inflamación de los tejidos Y tenga una vida sana y placentera Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pide el ungüento hemorocín Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar hemorocín Llamándonos al 018002-65789 018002-65789 Sus llamados son completamente gratis O visítenos en nuestra página web Mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio Tendrá un 25% de descuento Además, escuchen nuestros programas De Laboratorios Mayo A través de nuestra página de internet Mayolabs.com Para que nos visiten el día de hoy Morena, la causa fuiste De mi triste aventura Adiós, mi leyenda criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prietito Ya se va Dale un abrazo Si quieras Sabe Dios Si volverá Si volverá Mañana Mañana que no te mire Yo no sé Qué voy a hacer Mamá suspire y suspire Pensando por tu querer Malaya Malaya La suerte ingrata Malaya Tanto pena Aunque esta pasión Me mata Yo nunca te he de olvidar Yo nunca te he de olvidar Mañana se va Mañana se va tu prieto Tu prietito Ya se va Ven, dale su despedida Sabe Dios Si volverá Ya viene el Día del Padre Como siempre nos preguntamos ¿Qué le regalaré a papá? Bueno, como siempre Los laboratorios Mayo Le tiene la solución Regálele salud A el jefe de la casa Hoy para este Día del Padre Le ofrecemos Cuatro de los mejores productos Que sabemos que a papá Le van a beneficiar En esta especial Le mandaremos Un frasco de la supervitamina Vitamayo Un complejo de multivitamina Y multiminerales Que al tomarlas Le evitan el cansancio físico Y mental Ayudando a fortificar Al hombre Con energía, fuerza, vigor Y vitalidad Y haciendo que estén activos De día y de noche Además Recibirá un frasco De Calcium Waste Una combinación De calcio, minerales Magnesio y zinc Cuya función principal Es de fortificar sus huesos Y evitar el día de mañana Que se le desarrolle Un osteoporosis Le mandaremos Un frasco Del medicamento MediFood Ya viene la temporada De calor Y es recomendable Tener en su botiquín Este formidable producto Que al aplicarlo Le ayudará A evitar El pie de atleta Picazón entre los dedos Y cualquier infección Supervisual Y por cortesía De Laboratorios Mayo Le mandaremos Dos cápsulas De las maravillosas Erectos Plus Que al tomarla 30 minutos Antes de su relación Le ayudará A cumplir Con sus obligaciones Conyugales Son cuatro De los mejores productos Los que le ofrecen Los Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Para este Día del Padre Y si esto fuera poco Le mandaremos Completamente gratis Un hermoso Reloj de pulso ¿Qué cuánto le cuesta Este especial Para el Día del Padre? Solo 74 dólares 95 centavos Más gastos de envío Háblenos hoy mismo En la República Mexicana Tenemos el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y regale salud A su papá Este Día del Padre Háblenos Háblenos Hoy mismo Cariño Santo Cariño Santo Mira como ando Mira como ando Toda la culpa La tienes tú Te quiero tanto Tú bien lo sabes Que eres mi vida Que eres mi vida Y mi adoración Cariño Santo Cuánto me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Te está queriendo Mi corazón No, no, y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Cariño Santo Mira como ando Toda la culpa Toda la culpa La tienes tú Te quiero tanto Tú bien lo sabes Eres mi vida Y mi adoración No, no, y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Ya tenemos en Laboratorios Mayo La deliciosa leche de Alpiste Mayo 100% natural La leche de Alpiste Mayo Es excelente para todas aquellas personas Que quieran mantenerse sanas y saludables La leche de Alpiste Mayo Es un gran remedio para afecciones de los riñones Mantener la salud normal del corazón El hígado y el páncreas La leche de Alpiste Mayo Tiene propiedades antioxidantes Parecidas a la vitamina C La cual le ayudará a reforzar las defensas de su cuerpo La leche de Alpiste Mayo Tiene una proteína increíblemente poderosa La cual tiene sus menoácidos estables Lo que induce a una mayor eficiencia alimentaria en su organismo La leche de Alpiste Mayo Tiene un sabor agradable Y que lleva literalmente la capacidad de adelgazar Y de paso recargar poderosamente los órganos del cuerpo de enzimas Restituye las funciones del páncreas Lo que constituye un eliminador del diabetes La leche de Alpiste Mayo La recibe en frasco de 600 gramos Y le cuesta solo 34 dólares 95 centavos más gastos de envío Pídalos hablándonos a los teléfonos que su llamado son completamente gratis Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamar al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y si nos solicita la leche de Alpiste Mayo en línea Visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Recibirá un 25% de descuento Y además escuchará nuestros programas de Laboratorios Mayo Solicite el día de hoy la leche de Alpiste Mayo La cual la recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerda Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di De tantos que yo le di Seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Con las que yo tropecé Allá lo recibo yo Allá lo recibo yo Uno de nuestros productos De más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar personas De 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus Lo han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle nuevamente A la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítala usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Siento en el alma Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has despreciado Este amor Que fue tan tuyo No más por irte Por el mundo aventurar Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Pero algún día Tú de mi amor Te has de acordar Y tú a mi lado Volverás Arrepentido Con la esperanza Que te cure Yo la herida Y el sufrimiento Que en el alma Tú traerás Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza En todo el país Abundan los gordos Mucha comida Mucho desorden Demasiadas calorías Poco ejercicio Y demasiados enfermos Del corazón Los productos Para adelgazar Y controlar el peso Abundan Pero no todos ayudan Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles California Les ofrecen Un nuevo producto Llamado Linaza del Canadá La linaza del Canadá Viene en polvo Y se disuelve en agua tibia Tiene un sabor agradable Y se toma en ayunas Le garantizamos Que tomándola Todos los días Le quita libras Porque se las quita Recuperando la figura Perdida Linaza del Canadá Lleva la garantía De satisfacción De laboratorios Mayo Y se le mandan Dos frascos Linaza del Canadá Le quita la grasa Y le ayuda a sentirse satisfecho No tiene que comer tanto Para quedar a gusto Y si quiere adelgazar Más rápido Tómese una segunda dosis Antes de acostarse Pida Linaza del Canadá Hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla Se dará cuenta Que nada cuenta Como la natural Sin nada artificial Que le pueda dañar Y además de quitarle el peso Que otros productos No lo han logrado Linaza del Canadá Le reduce el colesterol Y se recomienda Para las personas diabéticas Es desinflamante Porque contiene algo Que se asemeja A la prostaglandina La cual regula La presión Y función arterial Para la piel Para el estrés Para el sistema digestivo Problemas sexuales Y otros muchos males Linaza del Canadá Linaza del Canadá No debe de faltar En su casa Que su propósito mayor Del año Sea el de bajar de peso Con Linaza del Canadá Logra más que eso Pídala llamándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Que sus llamados Son completamente gratis Y no se olviden Que tenemos Nuestra página de internet MayoLabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo Por todas las ofensas Que me has hecho Por cambio del dolor Que me quedó Por las horas inmensas Por las horas inmensas Del recuerdo Te quiero dedicar Esta canción Por todas las ofensas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedó Por las horas inmensas Del recuerdo Te quiero dedicar Esta canción Cantando No hay reproche Que nos duela Se puede Embaldecir Bendecir Con música La luna Se desvela Y el sol Se le hace Carreta salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya no quiero sonreír Ya no quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Un salón Ya son que ellos Les toquean De bailar Desde hoy en adelante Yo soy mano Somos cartas marcadas las hermanas padilla la canción es cartas cartas marcadas faltando solamente ya cuántos minutos 18 minutos para las 5 de la mañana déjeme saludarle decirle buenos días a juanito martínez dice muy hermosa estación nada más nos dice por ahí muchas gracias muy amable beatriz urbina dice bendiciones señor carrillo dios lo siga guardándolo por mucho tiempo en su vida dice andrés al azar dice desde que te desde que era niño en mi casa escuchaban este programa desde entonces me gusta saludos desde la ciudad de méxico ándele pues javier ordoñez dice salud don pablo pero no dice de dónde a rutilio ventura dice saludos don pablo carrillo que dios lo cuide gracias por compartir su bonito programa sus recuerdos bonitos lo escuchamos todos todos los días ándele pues bueno pues muchas gracias el maestro mason dice hermosos hermosos recuerdos díganos de dónde nos están escuchando es muy importante saber verdad y muchas gracias de veras por mandarnos sus bendiciones a un servidor muchas gracias de veras oiga pues les saludamos déjeme traerles algo de interés y claro vamos a regresar con ustedes recuerden que ya viene ya viene el día del padre y hay que hacer un bonito regalo a el jefe de la casa nosotros nosotros lo tenemos ponle atención y ya viene el día del padre como siempre nos preguntamos que le regalaré a papá bueno como siempre los laboratorios mayo le tiene la solución regálele salud a el jefe de la casa hoy para este día del padre le ofrecemos cuatro de los mejores productos que sabemos que papá le van a beneficiar en esta especial le mandaremos un frasco de la super vitamina vitamayo un complejo de multivitaminas y multiminerales que al tomarlas le evitan el cansancio físico y mental ayudando fortificar al hombre con energía fuerza vigor y vitalidad y haciendo que estén activos de día y de noche además recibirá un frasco de calcio es una combinación de calcio minerales magnesio y zinc cuya función principal es de fortificar sus huesos y evitar el día de mañana que se le desarrolle un osteoporosis le mandaremos un frasco del medicamento medifood ya viene la temporada de calor y es recomendable tener en su botiquín este formidable producto que al aplicarlo le ayudará a evitar el pie de atleta picazón entre los dedos y cualquier infección superficial y por cortesía de laboratorios mayo le mandaremos dos cápsulas de las maravillosas erectus plas y al tomarla 30 minutos antes de su relación le ayudará a cumplir con sus obligaciones conyugales son cuatro de los mejores productos los que le ofrecen los laboratorios mayo de méxico y laboratorios mayo de eeuu para este día del padre y si esto fuera poco le mandaremos completamente gratis un hermoso reloj de pulso que cuánto le cuesta este especial para el día del padre sólo 74 dólares 95 centavos más gastos de envío háblenos hoy mismo en la república mexicana tenemos el 800 0 2 6 5 7 8 9 800 0 2 6 5 7 8 9 en los estados unidos puede llamarnos al 1 800 5 45 0 9 99 1 800 5 45 0 9 99 y regale salud a su papá este día del padre háblenos háblenos hoy mismo así es claro que sí oiga pues háblenos los teléfonos como siempre a sus órdenes las 24 horas radica usted en la república mexicana marque el 800 0 2 6 5 7 8 9 en la unión americana tenemos el 1 800 5 45 0 9 99 que estamos a sus órdenes 24 horas haga un bonito regalo este día del padre que ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos a la vuelta de la espina siempre que paso por su casa al pie de su ventana me pongo yo a chiflón oigo a su mami que le dice llegó el del chiflidito que lata no es valor hija ese no te conviene nada más te entretiene no más sabe chiflón ya lo tenemos ya lo hagas yo le digo yo aему la ya lo traje muy fuerte la ruina la ruina y la ruina le digo lo mismo Hija, si sales a la puerta, la dejas bien abierta No se va llamando ¿Quién lo ve? Era mañoso Sales nomás un momentito, si te pide un besito Lo pones a chiblo Cuando su mami se descuida, nos vamos calle arriba No dejo de chiblo Cuando en oscuro rinconcito, los dos ya muy solitos, me empiezo yo a besar Oigo a su mami que le grita, ya métete Lupita, ya no lo oigo chiblo ¿Qué estarían haciendo? Ella se mete apresurada, y yo de retirada, pues vuelvo yo a chiblo El mi peizano Lencho Lorenzo de Monte Claro, y esto fue El Silvidito, la escucharon claro A través del programa internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México A Misela Fierro de Chicago le saludamos, le decimos muy pero muy buenos días Déjenme saludar también en esta mañana A Abel Barbosa de Houston, en el estado de Texas José Guillermo de Chicago, le saludamos Demetrio Velázquez de Belton, Texas A quien le decimos muy pero muy buenos días Oiga, le saludamos en esta mañana Y a Víctor Román de Indianápolis, Indiana También le saludamos Le agradecemos el llamado telefónico Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, le ofrece un calcio reforzado Con proteína, minerales y vitamina D Lo que su cuerpo necesita A medida que usted envejece, el cuerpo necesita calcio para mantener los huesos densos y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo, usted puede sufrir de osteoporosis y caída de dientes prematuramente El calcio es igual que el fósforo, es un mineral que es importante para la formación de los huesos Recuerde que el calcio no lo puede producir el cuerpo El cuerpo obtiene el calcio que necesita a través de los alimentos que usted come Si usted no le da al cuerpo suficiente calcio O si el cuerpo no absorbe el calcio suficiente de la dieta Los huesos se pueden debilitar o no crecer apropiadamente Háblenos ahora y pida su dosis de 180 cápsulas en una presentación de dos frascos Lo que su cuerpo necesita Los teléfonos están a sus órdenes las 24 horas En México usted puede hablarnos al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Para los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse el 25% Visítanse en nuestra página de internet mayolabs.com Donde escuchará también el programa todos los días de Laboratorios Mayo Calcihues lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Pida Calcihues el día de hoy Palomas que adoran Gracias por ver que los dos estrellas V Обsate los médicos de la reviewing El amigoχ Gray Coettino no invitará a la ley Éx chente el sistema que adoró H72 Estre libre a la ley Es más fundamental pinta de cuatro paredes, donde padecen los hombres, por las ingratas mujeres. Ya te he dicho que no vengas a la cancela a llorar, las penas que no le quites, no me las vengas a dar. Qué triste vida la mía, sin esperanza de nadie, llorando mis tristes penas, y recordando a mi madre. Muy bien, ahí tienen a los halcones de sal de trillo, y estas fueron las palomas, palomas que andan volando. Faltando solamente ya cinco para las cinco de la mañana, la hora exacta. Déjeme decirle buenos días a don Rodrigo Grajales, de Pasadena, California. Oiga, pues le decimos buenos días a don Jorge Mercado, de Dallas, Texas. Saludos para usted en esta mañana, José Beltrán, de Chulavista, acá en California. También le saludamos. El saludo para Margarita Pérez, de Chicago, y a Juanita López, de Bryant, Texas. También le decimos buenos días. Juan de la Cruz, de Charlottesville, por acá en Virginia. Le saludamos. Y a Francisco Ñañez, de Riverside, California. Le decimos, oiga, muy, pero muy buenos días. ¿Ha oído hablar del aceite roble mayo? Sorprendase de los muchos usos que tiene este finísimo aceite roble mayo. Seleccionado de árboles saludables para uso medicinal. Por años y felices días, los obanderos profesionales lo han preferido. En los pueblos que carecen de otras cosas, jamás falta el aceite roble mayo. Para flotar en las partes a doloridad después de un pesado día de trabajo, y para dolores reumáticos dicen que es lo mejor. Para los que tienen varices, dicen que el aceite roble mayo es fenomenal. Frotando el aceite roble mayo, da resultados excelentes en el alivio de los dolores de espalda, picadoras de insectos e inflamación de las piernas. Téngalo siempre a la mano y lo ven de Laboratorios Mayo. Es el genuino aceite roble mayo 100% puro y natural. Además, si no lo sabe, frotado en el pecho, alivia el asma bronquial. Tenga la seguridad que el aceite roble mayo es un magnífico producto de uso casero que no debe de faltar en su botiquín familiar. Háblenos nuestros teléfonos como siempre a sus órdenes las 24 horas. Para nuestros amigos que radican en la República Mexicana, pueden llamarnos al 018-1002-65789. Para nuestros amigos que nos interesan en la Unión Americana, pueden llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Quieres hacer su compra en línea, visítanos en mayolabs.com y tendrá un 25% de descuento automáticamente. Y escuche el programa de Laboratorios Mayo a través de nuestra página de Internet. Pida el día de hoy el aceite roble mayo de Laboratorios Mayo. Lo recibe bajo el sello de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Pida el día de hoy 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 el día de hoy. Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro, sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a sola chatita mía tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a sola chatita mía tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor XCG 1050 Centro Monterrey, proyectando solo éxitos 1050 AMB, la ranchera de Monterrey Una estación más de MRM Comunicaciones Laboratorios Mayo presentan 30 minutos dedicados al corrido y la tragedia mexicana Quiero que cruce el río bravo y llegue hasta los oídos de aquel que llaman chicano Desde que tanto ha sufrido Al cantar esta tragedia Que en mi pecho Que en mi pecho me lastima Le dio muerte un vil cobarde A la preciosa Marina De quien gozó sus amores Por engaños y mentiras Por engaños y mentiras Marina flor oaxaqueña Llena de gracia y belleza A su desgracia la suerte Le entregaba sus creencias A un hombre de mala entraña Por unas falsas promesas Al darse cuenta Marina De aquel engaño cobarde Le dice amor de mi vida No es posible Dios lo sabe Me alejaré de tu lado Antes de que sea más tarde Dice el guilulfo a Marina No te vayas de mi lado Perdona si te he mentido Eso de que soy casado No te vayas te lo ruego Perdona mi cruel engaño Con lágrimas en sus ojos Acercándose a la puerta Dice Marina Guilulfo Sin reproches Sin ofensas Me alejaré de tu vida Me borro de tu presencia Me borro de tu presencia Le dice muy tiernamente Eres hermosa lo sabes Prefiero mirarte muerta Que en brazos de otro cobarde Eres hermosa Eres hermosa Hecho mano a su cintura Su puñal desenfondó Y catorce puñaladas A que el cobarde acertó Diciéndole Ni hay de nadie Y el cobarde la mató Las voces del dueto Las voces del dueto Es el dueto El dueto Alma Norteña La canción es La tragedia de Marina Oiga, le escucharon claro A través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México Francisco Ñañez De Riverside, California Le saludamos Le decimos buenos días Laurita Ortiz De San Angelo, Texas A quien le saludamos Le agradecemos el llamado A Lorena López De Camerón, North Carolina También le saludamos Antonio Peña De Chicago Saludos para usted El día de hoy Déjeme decirle buenos días A Martín Martínez De Port Allen, Louisiana A quien le saludamos Y a Rogelio Muñoz De Sandstone, Virginia También le decimos Muy pero muy buenos días Déjeme platicarles Déjeme decirles Que tenemos algo de mucho Pero mucho interés Para usted Recuerden que ya viene Ya viene El Día del Padre Ya viene El Día del Padre Y como siempre Nos preguntamos ¿Qué le regalaré a papá? Bueno, como siempre Los Laboratorios Mayo Le tiene la solución Regálele salud A el jefe de la casa Hoy para este Día del Padre Le ofrecemos Cuatro de los mejores productos Que sabemos Que a papá Le van a beneficiar En este especial Le mandaremos Un frasco de la Supervitamina Vitamayo Un complejo de multivitaminas Y multiminerales Que al tomarlas Le evitan el Cansancio físico y mental Ayudando a fortificar al hombre Con energía, fuerza, vigor y vitalidad Y haciendo que estén activos De día y de noche Además recibirá un frasco de Calcio Waste Una combinación de Calcio, minerales, magnesio y zinc Cuya función principal Es de fortificar sus huesos Y evitar el día de mañana Que se le desarrolle Un osteoporosis Le mandaremos un frasco Del medicamento MediFood Ya viene la temporada de calor Y es recomendable tener en su botiquín Este formidable producto Que al aplicarlo Le ayudará a evitar el pie de atleta Picazón entre los dedos Y cualquier infección superficial Y por cortesía de Laboratorios Mayo Le mandaremos Dos cápsulas de las maravillosas Erectos Plus Que al tomarla 30 minutos Antes de su relación Le ayudará a cumplir Con sus obligaciones conyugales Son cuatro de los mejores productos Los que le ofrecen Los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Para este Día del Padre Y si esto fuera poco Le mandaremos completamente gratis Un hermoso reloj de pulso ¿Qué cuánto le cuesta este especial Para el Día del Padre? Solo 74 dólares 95 centavos Más gastos de envío Háblenos hoy mismo En la República Mexicana Tenemos el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y regale salud a su papá Este Día del Padre Háblenos 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 hoy mismo Así es Claro que sí Bueno pues háblenos Los teléfonos Están a sus órdenes 24 horas Radica usted En la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Háblenos 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 La fuerza se la llevó y no le habló por la buena, la fuerza se la llevó. ¡Qué lindo, pelado, verdad, Dios! Cipriano, hermano de Anselma, peleó con el capitán, valiente como una fiera, y no le pudo ganar. Valiente como una fiera, y no le pudo ganar, el capitán a falazos, mató a Cipriano Guzmán. Y Anselma sobre sus brazos, lo contempló agonizar. Y Anselma sobre sus brazos, lo contempló agonizar. La tropa se había marchado, muy lejos de aquel lugar. Que aquel cobarde malvado, quería su presa gozar. Robaron los dos al suelo, la hembra y el criminal. Logró la pistola Anselma, que agribilló al capitán. Se incomodó poquito a poquito, después la tierra versó. Soltó su perro bonito, y luego al viento gritó. Ya está el pecado hermanito, de este cobarde mato. La voz de Pancho, el Sarvavitia, y esto fue el corridazo de Anselma Guzmán. La escucharon claro a través del Programa Internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. María Lisa Martínez, de Douglasville, Georgia, por allá nos sintoniza. Le saludamos, le decimos muy buenos días. Francisca García, de Chicago, a quien le saludamos en esta mañana. A José Pérez, de José Pérez, nos sintoniza en Van Buren, Arkansas. Le saludamos, le decimos buenos días a Ramón Osegueda, de Cicero, en el estado de Illinois. También le saludamos. Y a Horacio Vénez, de Austin, en el estado de Texas. También, claro, le saludamos. Les decimos muy, pero muy buenos días. Déjenme platicarles. Déjenme decirles que tenemos algo de mucho, pero mucho interés para usted. Y claro, regresamos después de esto. Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar, uno al otro se empieza a culpar. Y yo le pregunto a usted, señor, ¿desde cuándo no toma un buen tónico? Como las vitaminas, vitamayo. ¿Ya lo ve? La culpa la tiene usted, que se ha descuidado y no ha tomado unas buenas vitaminas como las vitaminas vitamayo, que en cada tableta encierran lo máximo en potencia para el buen funcionamiento del organismo. Las vitaminas vitamayo traen la vitamina A, vitamina B, C, D, E y vitamina K. Y todas estas vitaminas vienen reforzadas con la vitamina B6 y la vitamina B12, que todas juntas le vigorizan y le dan mucha energía para rendir más en los trabajos cotidianos. Las vitaminas vitamayo traen 100 tabletas cada frasco y recibe dos, o sea, 200 oportunidades que le darán a su cuerpo la oportunidad de recuperar su energía y su entusiasmo en su trabajo y en su hogar. Los dos frascos se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos más taxis y envío. Vitaminas vitamayo es un producto de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Haga su pedido hoy mismo hablándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-026-5789, 0-1-800-026-5789, y pida Vitamayo el día de hoy. Cuidado, bonito, lobo muchacho, pírate cómo lo llevas, porque tiene compromiso en el rancho de correr cuatro carreras. Llega la primera carrera del día, era de seis mil cimientos. Pronto traigo a mi palomo y mollaba, qué hacer en esos momentos. Pronto traigo a mi palomo y mollaba, qué hacer en esos momentos. Pronto traigo a mi palomo y mollaba, qué hacer en esos momentos. Toda la gente apostaba dinero, al contrario del palomo. Yo también traía mis besos por suerte, para taparlos a todos. Les hicieron su llamado y pa' pronto yo le monté a mi palomo. Y los contrarios gritaban diciendo, vas a perder todo, todo. Al llegar a media tabla el apacho, me ganó la delantera. Y yo le tendí la cuarta al palomo, y le gané la carrera. Y la segunda carrera del día, la gané dando ventaja. La tercera que seguía pa' pronto, mi contrario se me raja. La cuarta ya ni les digo que al cabo, el caballón se llevaron. Yo y mi palomo quedamos, por cierto, que hasta ahí nos balasearon. Unos hombres disgustados quedaron, disparando sus pistolas. Matándome a mi palomo y herido, en el espugue de la bola. Desde Coahuila he venido. Laboratorios Mayo, saluda a sus amigos de Coahuila. Cuando se llega a cierta edad, la vista empieza a fallar. La vista, como cualquier otra medición, la tomamos como algo que debemos tener, sin pensar en el riesgo que la podemos perder. Nuestros ojos necesitan tonificarse. También hay que darle la energía necesaria para que no fallen, para que lo veamos todo sin obstrucciones y con toda la claridad del mundo. En Laboratorios Mayo le ofrecemos algo nuevo para ayudar a mantener la salud en sus ojos, para que su visión sea clara y perfecta. Vision Plus contiene leutina y extracto de zanahoria. Vision Plus, el tónico para su vista. Laboratorios Mayo quiere que todos sus clientes y amigos vean bien y eviten la generación macular que entorpece la vista y hace causa ceguera. Vision Plus es nutrición para su vista. Y se pide hablándonos a Laboratorios Mayo, 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. ¿Se ha fijado que después de los 40 la vista se acorta y el brazo se estira? Bueno, con Vision Plus, tomándolo como lo indican las instrucciones, en poco tiempo le mejoraremos su vista hasta en un 80%. No espere más y solicite Vision Plus y siga disfrutando de las maravillas de la naturaleza. Si solicita Vision Plus el día de hoy, le mandaremos otro más de Vision Plus por el precio de uno. Háblenos, para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789. Ahora que si quieres solicitar Vision Plus por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com, tendrá un 25% de descuento. Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo. Pide el día de hoy, Vision Plus, el cual lo recibe bajo el sello de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Laboratorios Mayo, saluda a sus amigos de Colima. ¡Gracias! 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 Saludos, saluda a sus amigos! ¡Gracias! 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 Se levantaban, allá en la Sierra Zuliana, don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas, Verdombo que era el primero. El temerario varona y el valiente que no bebo. Detrás de los decorrales, con su gente bien armada. Peleaba contra Carranza, defendiendo el plan de Ayala. Montaba abrioso caballo, que era de muy buena alzada. Un cuacolobo gateado, con herraduras de plata. En Chinameca murió, el agrarista suriano. Por la villana traición, del carrancista guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido, del valiente guerrillero. También Eufemio Zapata, y el general Salazar. Los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistral. ¿Le falta energía o a lo mejor es hasta diabético? No todo es mala noticia, porque para su beneficio ya tenemos el Supernopal 9. El suplemento perfecto para recuperar esa sensación de salud y bienestar. Y repito, si usted es diabético, esta noticia es importante, ya que el Supernopal 9 es la única fórmula reforzada con aloe vera, ajo, perejil, lecitina, uña de gato, cartílago de tiburón, acaí y noni. Y todo esto concentrado y encapsulado para su uso fácil y efectividad. Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas, 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. Para pedir al Supernopal 9 reforzado científicamente con los elementos necesarios para amenorar sus males y hacer el control de ellos, Háblenos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, a sus órdenes, cualquier día y a cualquier hora, siempre al servicio de su salud. Sea o no diabético para una mejor salud, un mejor producto, Supernopal 9, reforzado con acaí y noni. Todo natural y muy efectivo para los que quieran bajar de peso sin sentirse cansados o agobiados. Supernopal 9, el favorito de los diabéticos y con los antioxidantes más potentes que la naturaleza nos haya dado. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789. Ahora que si quiere hacer su compra por internet visitándonos en mayolabs.com, tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo. Háblenos y solicite el Supernopal 9. Háblenos y solicite el Supernopal 9. Y ojo de la Hidwy. Háblenos y solicite el Supernopal 9. Y no quedaron conformes, los zapatos se quitaron Se montaron en el carro y pasaron por terra Entre la llave a la cuarto, los pudieron alcanzar Decía el señor Manuel Silva, otro día que lo encontraron Ay pobrecito de Mario, en que forma lo mataron Decía su madre llorando, ay quito de mi vida Pero ya decía muy tarde, pues Mario lo recibía Ya con esta me despido, sembrando beños taureles Aquí termina el corrido de Mario López Gutiérrez Muy bien, ahí tienen al Coyotazo Blanco Y esto es precisamente el corridazo, el corrido de quien dijimos El corrido de, esto viene siendo Mario López Gutiérrez Oiga, les saludamos, les decimos muy pero muy buenos días A Rosalio Alcáuter de Cicero en el estado de Illinois Les decimos buenos días Les saludamos a Leonardo Aguilar de Fontana por acá en California Gracias por estar en sintonía a través del programa internacional A David Torres de Houston en el estado de Texas También les saludamos Les decimos buenos días y a Antonio Pérez de Moreno Valley Por acá en California Claro que también les saludamos Y agradecemos el llamado telefónico Déjenme platicarles, decirles que tenemos esto para ustedes Ahora quiero hablarles de algo muy importante para el hombre Sobre la potencia sexual Secreto de la felicidad y el amor Si usted quiere tener la potencia de una persona joven y fuerte Y cumplir a lo máximo en la intimidad con su pareja No solo una vez, sino todas las veces que sea necesario Entonces le recomendamos tomar las efectivas cápsulas Viagrin Mayo Que se las ofrecen los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Que al tomarlas, le estimula al máximo la potencia sexual Viagrin Mayo está elaborado con el extracto de la raíz de la planta conocida como maca Esta hierba es cultivada en las selvas peruanas Y la cual ha sido usada para aumentar la fuerza, vigor, virilidad Ayudándoles a estimular el deseo sexual Viagrin Mayo le ayuda a corregir irregularidades en ambos sexos Recibe dos frascos con 60 cápsulas cada uno Y solo le cuestan 59 dólares 95 centavos más el envío Y se le mandarán cuando usted nos hable a nuestros teléfonos Que su llamado son completamente gratis Radica usted en la República Mexicana Háblenos al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos al 01-800-545-0999 01-800-545-0999 Sus llamados son completamente gratis Y recuerde que puede hacer su compra en línea Si nos visita en nuestra página web mayolabs.com Y tendrá un descuento del 25% Además escuchará el programa de Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Y solicite Viagrin Mayo 100% Natural Lo recibe bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo presentó 30 minutos dedicados al corrido Y la tragedia mexicana Ahí va un corrido señores Señores, ahí va un corrido Quiero que cruce el río Bravo Y llegue hasta los oídos De aquel que llaman chicano Desde que tanto ha sufrido Como quieres tú, mi amigo Como quieres que esté alegre Si te la llevas contigo De verdad la mereces La mujer que yo más quiero Este día será tu esposa Como amigos que hemos sido No me invites a tu boda Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses más Música Llévatela pero lejos Música Donde no la mire más Música Donde no la mire más Donde sus perversos besos Donde sus perversos besos Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Música Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Aunque pierda tu amistad Pero no regreses más Claro que también le saludamos Le decimos gracias mil por su llamado telefónico Pedro Almaguer de González, Texas Oiga, saludos para usted en esta mañana Déjeme decirles que tenemos esto para usted Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Se complace en ofrecerles su nuevo producto llamado Yakon Yakon es un estabilizador natural del azúcar Que diabéticos y no diabéticos con beneplácito recibirán esta noticia Según reportes de la Asociación Americana del Diabetes Existen más de 60 millones de personas que la padecen Según cifras registradas Ya es alarmante que día a día se agreguen más personas con esta terrible enfermedad Como siempre los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Se esfuerzan por traerles lo mejor en forma natural para esta gravísima enfermedad Y estamos hablando de una planta que se cultiva en las tierras peruanas Y esta planta se conoce como Yakon Que ofrizada en temperaturas naturales Hacen que aumenten sus propiedades al 100% Y así regular la glucosa en la sangre El Yakon contiene un azúcar que no es asimilada por el organismo humano Más bien pasa sin metabolizarse Ya que el intestino grueso se encarga de metabolizarlo Y eso hace que el azúcar del Yakon Ayude a incrementar la microflora Que se encuentra en la última parte del intestino grueso Además contiene las propiedades medicinales Que le van a ayudar a prevenir el cáncer del colon Con las cápsulas Yakon Se logra reducir la concentración de la glucosa en la sangre Y de esta manera las personas diabéticas Al tomarlo sentirán un alivio Ya que la glucosa es reducida en un 90% No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso producto Que se los ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar el tratamiento Yakon Hablándonos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Al hacer su compra por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y además escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento Yakon Porque mañana Será demasiado tarde A esa carita morena He de acariciar un día Y esa boquita roja Recuerdo cuando sonría Mi suerte voy a rifarme Contigo Prietita mía Me traes muy apasionado Te lo voy a demostrar Cuando te tenga a mi lado De mí te vas a acordar Me traiciona la morena Ya no me hagas sufrir más Pa' demostrar que te quiero Dame una oportunidad Ayer pasé por tu casa Y te vi muy enojada Tú sabes que eres bonita Por eso me traes de una ala Me he de llevar esa prieta Aunque no lo quieran creer Aunque a muchos no les pase Ella va a ser mi mujer Ella va a ser mi mujer Me traiciona la morena Ya no me hagas sufrir más Pa' demostrar que te quiero Dame una oportunidad Don Pepe Tobar y sus chacales Y esto fue la canción Es me traes Me traes de una ala Faltando solamente ya Veinte minutos Para las seis de la mañana Juan Hernández de Newsmerfield, Texas Le saludamos Le decimos buenos días A Vicente Castillo De Independence, Kentucky Coreanos Sintonizan Le saludamos A Andrea Pérez De Arbada, Colorado Y hacemos llegar Nuestro saludo en esta mañana El saludo también Para Tresita Olasco De Houston Por acá en Texas Y el saludo para José R. Segura De Mason, Texas Claro que también Le saludamos Le decimos muy Pero muy buenos días Déjenme platicarles Decirles que tenemos esto Para ustedes Cuando se llega a cierta edad La vista empieza a fallar La vista como cualquier otra medición La tomamos como algo Que debemos tener Sin pensar en el riesgo Que la podemos perder Nuestros ojos necesitan tonificarse También hay que darle La energía necesaria Para que no fallen Para que lo veamos todos Sin obstrucciones Y con toda la claridad del mundo En Laboratorios Mayo Le ofrecemos algo nuevo Para ayudar a mantener La salud en sus ojos Para que su visión Sea clara y perfecta Vision Plus Contiene leutina Y extracto de zanahoria Vision Plus El tónico para su vista Laboratorios Mayo Quiere que todos Sus clientes y amigos Vean bien Y eviten la generación Macular Que entorpece la vista Y hace causa ceguera Vision Plus Es nutrición para su vista Y se pide hablándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 ¿Se ha fijado que después de los 40 La vista se acorta Y el brazo se estira? Bueno, con Vision Plus Tomándolo como lo indican Las instrucciones En poco tiempo Le mejoraremos su vista Hasta en un 80% No espere más Y solicite Vision Plus Y siga disfrutando De las maravillas De la naturaleza Si solicita Vision Plus El día de hoy Le mandaremos otro más De Vision Plus Por el precio de uno Háblenos Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Ahora que si quieres solicitar Vision Plus por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Vision Plus El cual lo recibe Bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Algo que me borre las penas Quiero que me sirva mesero Algo que me ayude a olvidarla A esa que juró amor sincero Tanto que murió en la noche en la noche Al verla en brazos de otro hombre Y si todo no es porque sea cobarde Siempre me pidió amor sincero Tonto y muy confiado lo brindé Ahora que me paga con traiciones Juro no enamorarme para qué Pero es que la quiero La quiero a lo macho Y ver su retrato Me hará tanto bien Si tomo y oro Si lloro recuerdo Por eso es mesero Sírvame otra vez Algo que me borre las penas Quiero que me sirva mesero Algo que me ayude a olvidarla A esa que juró amor sincero Tanto que la amaba lo macho Tanto que murió en esa tarde Al verla en brazos de otro hombre Y si todo no es porque sea cobarde Siempre me pidió amor sincero Tanto y muy confiado lo brindé Ahora que me paga con traiciones Juro no enamorarme para qué Pero es que la quiero La quiero a lo macho Y ver su retrato Me hará tanto bien Si tomo y oro Si lloro recuerdo Por eso es mesero Sírvame otra vez Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Chiapas Ya viene el día del padre Y como siempre nos preguntamos ¿Qué le regalaré a papá? Bueno, como siempre Los laboratorios Mayo Le tiene la solución Regálele salud A el jefe de la casa Hoy para este día del padre Le ofrecemos Cuatro de los mejores productos Que sabemos que a papá Le van a beneficiar En este especial le mandaremos Un frasco de la supervitamina Vita Mayo Un complejo de multivitaminas Y multiminerales Que al tomarlas Le evitan el cansancio físico y mental Ayudando a fortificar al hombre Con energía, fuerza, vigor y vitalidad Y haciendo que estén activos De día y de noche Además recibirá un frasco De Calcio Waste Una combinación de calcio, minerales Magnesio y zinc Cuya función principal Es de fortificar sus huesos Y evitar el día de mañana Que se le desarrolle Un osteoporosis Le mandaremos un frasco Del medicamento MediFood Ya viene la temporada de calor Y es recomendable tener En su botiquín Este formidable producto Que al aplicarlo Le ayudará a evitar El pie de atleta Picazón entre los dedos Y cualquier infección superficial Y por cortesía De Laboratorios Mayo Le mandaremos Dos cápsulas De las maravillosas Erectos Plus Y al tomarla Treinta minutos Antes de su relación Le ayudará A cumplir Con sus obligaciones Conyugales Son cuatro De los mejores productos Los que le ofrecen Los Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Para este Día del Padre Y si esto fuera poco Le mandaremos Completamente gratis Un hermoso Reloj de pulso ¿Qué cuánto le cuesta Este especial Para el Día del Padre? Solo setenta y cuatro dólares En noventa y cinco centavos Más gastos de envío Háblenos hoy mismo En la República Mexicana Tenemos el Ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve En los Estados Unidos Puede llamarnos Al uno Ochocientos Cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Uno Ochocientos Cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Y regale salud A su papá Este Día del Padre Háblenos Háblenos hoy mismo Así es Bueno pues los teléfonos Están a sus órdenes Veinticuatro Hora Radica usted En la República Mexicana Marque el Ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve En la Unión Americana Tenemos el Uno Ochocientos Cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Que estamos a sus órdenes Las veinticuatro Horas Eres feliz Eres feliz Yo te pregunto Porque te sigo buscando Eres feliz Eres feliz Aunque seas de otro Yo te de seguir amando A todas horas Donde quiera Piento en ti Cuando te sueño Soy el hombre más feliz Pero despierto Nada más Para llorar Porque eres de otro Y cada día Te quiero más Pobre de mí Pobre de mí Porque nacido Para derramar el llanto Pobre de mí Pobre de mí Eres mi todo Y me estás martirizando ¿Cuál fue el pecado Que en tu vida cometí? ¿Cuál fue la causa Que te separó de mí? Si tu recuerdo Hasta mi tumba Es de yembal Aunque seas de otro Yo jamás Te de olvidar Ha visto las uñas Últimamente Inspecciona la seguido Y si la nota Amarillentas O quebradizas Más vale que empiece A usar Fungi Mayu Plus Para corregir Este problema Fungi Mayu Plus Contiene los ingredientes Que combaten Los gérmenes Que ocasionan Estas anomalías En las uñas De los pies Y las manos Pero hay que tener paciencia Y aplicarse Todos los días Fungi Mayu Plus Hasta que corrija Este problema Y en cuatro semanas Verá la diferencia Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Tradiquen En la república mexicana Háblenos al 018002-65789 018002-65789 Para nuestros amigos Para nuestros amigos De la unión americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes Las 24 horas Fungi Mayu Plus Ahora lo recibe En su nueva presentación De cuatro onzas Para que lo use Toda la familia Los hongos De las uñas Y de las manos Son tan persistentes Que hasta parece Que nada los erradica Pero Fungi Mayu Plus Odia los hongos De las uñas Quebradizas Y amarillentas Devolviéndole su salud Y su color natural Con el uso constante De este gran fungicida Que ha sido recomendado Por doctores Y farmacéuticos De todas partes Laboratorios Mayu Se los recomienda Y se los garantiza Háblenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Fungi Mayu Plus Lo puede solicitar A través de nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer su compra En línea Tendrá un 25% De descuento Y además Escuchará el programa De Laboratorios Mayu Visítenos En nuestra página De internet Mayolabs.com Laboratorios Mayu Saluda a sus amigos De Chihuahua Ando lejos allá de mi tierra He venido Siguiendo a una mujer Música Hace poco Cruzo la frontera Yo me muero Si no la vuelvo a ver Música Como señas Trae el pelo cortado Es delgada Y tiene ojos de color Música Música Un lunar Un lunar Que parece pintado Va luciendo En su labio Superior Música Música Me perdonan Me perdonan Que su nombre No lo diga Ni la causa Por la cual Me abandono Lo que esté Relacionado Con mi vida Solamente Lo sabemos Y tenemos Dios Y yo Música Música Esa joven Que vengo Siguiendo Me ha robado Mitad del corazón Música Es tan grande El amor Que le tengo Que sin ella Me muero De pasión Música Me perdonan Que su nombre No lo diga Ni la causa Por la cual Me abandono Lo que esté Relacionado Con mi vida Solamente Lo sabemos Dios Y yo El que sufre De hemorroides Sabe lo que es El sufrimiento Si está parado Le molestan Si está sentado Le incomodan Y llega el momento De la desesperación Y de recurrir A hemorocin El ungüento hemorroidal Que calma el dolor Y reduce la inflamación Y produce alivio Desde la primera aplicación Hay personas Más propensas Que otras A sufrir de hemorroides Que cuando se inflaman Producen una terrible Comezón Inflamación De los tejidos Hemorroidales Que si se sienta Mejor se levanta Porque las molestias Y el dolor Se vuelven insoportables Por lo delicado De la parte afectada Si nos habla Al 1-800-545-0999 Y nos pide Hemorocin Para el alivio De la hemorroides Le mandaremos Dos tubos Por el precio De 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío No pierda tiempo Porque la hemorroides Está donde manos duele Pida hoy mismo El ungüento Hemorocin Y póngale fin A la comezón Y a la inflamación De los tejidos Y tenga una vida Sana y placentera Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida el ungüento Hemorocin Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Hemorocin Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Sus llamados Son completamente gratis O visítenos En nuestra página web Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Además Escuche Nuestros programas De Laboratorios Mayo A través de nuestra página De internet Mayolabs.com Para que nos visiten El día de hoy Vive dichosa Debajo de los laureles Tú que te cubres Con ramitas De hojas verdes Vení mi amor Para que de mí Ni te acuerdes Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Para que cortes Una flor Que más te agrade Pero jure que En el mundo No tenía padre Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Las voces De los dos oros Y esto es Debajo Debajo De los laureles Oiganos vamos La invitación Claro Para que el día De mañana Nos acompañen En un programa Más de la serie Aquí a través De nuestra red Emisora Como siempre Su servidor Y amigo Pablo Carrió Les dice gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga 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 Y que Dios me les bendiga